hola hola amigos y amigas acá estamos de regreso con un videito más les quiero mostrar cómo funciona una máquina que mi esposo compró a esta máquina funciona con vapor caliente está lavando la camioneta esta camioneta él la utiliza para el trabajo así es que está muy muy sucia pues ahí mete todo tipo de herramientas que él utiliza y el carro se sucia mucho así es que les quiero mostrar que esta maquinita por la verdad es muy muy buena si funciona pues quita toda la mugre y no necesita agua simplemente es vapor y con un trapo seco el fácil los de casilla les voy a mostrar este lado que ya limpio y si quedó limpio déjame mostrarles por acá ya vieron toda la suciedad que saca miren acá miren saca todo lo sucio del carro y queda sumamente limpio y de este lado ahorita les voy a mostrar de cómo es que ya quedó limpio de este lado miren estaba esta camioneta que no se veía ni de qué color era pues es que como es el trabajo pues siempre se ensucia mucho así es que no hay problema luego se lava como hoy miren ahí le está pasando el trapo y ya queda limpio no necesitas agua simplemente le pasas el trapo y ya queda súper limpio miren de este lado le va a pasar aquí ahora miren ahí va ya vieron que fácil bueno voy a mostrarles la parte de enfrente que ya limpio una parte falta la otra parte pero les voy a mostrar la parte que ya limpio y se ve súper limpio acá como pueden ver pues está muy limpio si funciona si funciona la máquina porque nos dejó muy limpio el carro este sillón estaba de sucio igual que el otro se los voy a mostrar miren igualito a este estaba de sucio este sillón o asiento como le quieran llamar pero ahorita ya quedó súper limpio así es que aquí va mi esposo seguir este limpiando el carro simplemente les hice un pequeño videíto para que vieran cómo funciona y acá estamos ya vieron que este sillón quedó limpio ahora falta el otro solamente falta aquel y ya bueno amigos si no están suscritos al canal suscríbanse subimos videitos de todo un poco miles de bendiciones a todos y nos vemos en un próximo vídeo bye y y Gracias por ver el video.